¿Usted cree, disculpen, que una mujer está preparada para manejar el área científica en lo que es lo penal? Las mujeres es un reto importante, incluso en las carreras policiales y en la carrera de posgrado de criminalística y de maestría de criminalística, yo diría que el 70% son las mujeres. Las mujeres son mucho más corticales, el hombre es más visceral. ¿Y el tiempo de espera para poder ingresar a estos institutos? Porque se habla de que puede ser muy larga la espera para el ingreso, para que te acepten, para presentar las pruebas. Actualmente el órgano central es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Están ingresando muchos en el título de bachiller, reunir las condiciones y accesar. Lo que pasa es que a esos muchachos yo digo que hay que tenerle un poco de supervisión, porque prácticamente uno se convierte en un tutor, en un curador por la experiencia. Porque he visto muchos funcionarios, claro, crítica constructiva, yo dije que yo practico la dialéctica constructiva. Otro funcionario joven, bisoño, a las 10 de la mañana jugando maquinita uniformado. Otro cargando el armamento en plena vía pública, poniéndole. Entonces son cosas que hay que corregir. Acuérdense que el AMPA está estudiando, no las 24 horas, las 25 horas. Las 25 horas está mejorando. ¿A qué se está dedicando usted actualmente? Ya está retirado de la policía, todo este asunto. ¿A qué se está dedicando en el área particular o civil? Actualmente estoy dedicado totalmente a la docencia. Me gusta compartir los conocimientos adquiridos a través de la experiencia. Y otro caso que llevo en el ámbito penal. En el ámbito de la educación, yo he dado clase en casi todas las instituciones de seguridad del Estado. Actualmente doy un posgrado en la Universidad Central de Psicología Jurídica. Doy en el Centro Interamericano de Artos Estudios, en CIADE, donde comparto la cátedra de criminalística, derechos humanos, penología. Yo estoy al servicio de quien me llame y quien quiera, siempre y cuando en el área de seguridad. Porque esto es otra cosa también, que hay un boom de instituciones que están formando criminalística, incluso online. Y los conocimientos de seguridad no se le puede dar a cualquiera. Porque entonces vamos a mejorar al criminal. Mire, doctor, vamos a hablar un poquito de los paranes. Ese tema que... Que tema tan delicado. A todo el mundo... Que está tan de moda de hace los últimos años, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo funciona, porque han salido unos artículos de investigación a la parte de periodística geniales, de verdad, cómo funciona toda esta red dentro de las cárceles y ya sabemos cómo se da. Pero hay una solución... Bueno, legal tiene evidentemente que ver, pero hay una solución como un director de una cárcel poder controlar esto. Sí. Primero, rescatar la autoridad y la disciplina. Segundo, el Pran es un líder negativo, que se puede convertir en un líder positivo. Pero uno... Como los capos. Claro, uno de los grandes problemas de nuestras cárceles es el ocio. El ocio. Y eso es... El Pran dormina por zona. Entonces, yo no puedo pasarme de una zona a otra porque me como la luz roja, que son los luceros. Y eso trae como consecuencia... Fíjense una cosa. Nuestra constitución en la República Bolivariana de Venezuela reza que la pena máxima en Venezuela es 30 años, que es la privativa libertad. Son dos principios fundamentales que tiene el hombre. La libertad y la vida. La libertad la puedo perder provisionalmente, porque a la larga tengo que salir y reinsertarme. Pero la vida, no. La vida... Y existe, considero que existe, lo que voy a decir es tal vez un poco grave, una pena de muerte no institucionalizada. Porque cuántos mueren en una cárcel, hasta por pasarse la línea roja. Yo condeno a un hombre como juez, le doy una pena de 5 años y en la cárcel lo pueden matar saliendo, ya logrando la boleta de descarcelación. Porque no hay seguridad. El desarme. Antes se mataba con un chuzo. Yo digo que existe un HCM. O sea, los internos tienen una póliza de HCM. No es hospitalización, cirugía y maternidad. Es hacha, cuchillo y machete. Y ahora pólvora. Porque ahora lo que domina es la pólvora. Eso a corto plazo. ¿Qué piensa usted que debería implementarse en lo que son los penales en Venezuela? Primeramente, deshacinar. No es posible que una cárcel llegue a 1.200 virus. Una cárcel, los sistemas penitenciarios modernos deben de pasar de 350 a 400. Debe haber una separación, clasificación y agrupación. Los penados en un lado y los procesados en otro lado. Acuérdense que hay una presunción de inocencia. Eso es otro detalle. Porque el presunto indiciado todavía no se le haya demostrado la culpabilidad como tal. Y lo meten y está directamente donde están los violadores y donde están los traficantes. Y donde está todo este sentido, ¿no? Mire, en el estado Táchira existe la carrera de criminólogo, licenciado en criminología a nivel universitario que dura cinco años. Y nosotros cuando abrimos Uribana, logramos la participación de pasantes en criminología y se hizo una clasificación y una agrupación. Eso dio a pies de que en un año solamente un fallecido. No lo digo yo. Busquen los periódicos. Lean la historia. Sí se pueden hacer las cosas. Sin embargo, Uribana ahorita es uno de los penales donde se hace el famoso coliseo. Claro. Los tipos romanos se apuestan a ver quién va a morir. Mira, doctor, lamentablemente el programa se nos quedó corto con usted acá. Yo creo que vamos a tener que volverle a invitar para que venga porque está súper interesante esta conversación. Pero rapidito, usted está en el Centro Integral Avanzado de Estudios. ¿Esto en dónde está? Usted está ahí impartiendo clases como tal. ¿Dónde está este centro? Está un diplomado, tengo entendido. CIADE es un instituto fundado en el año 2008 para fortalecer el conocimiento en el área ciencia forense, especialmente en el área criminalística, criminología, derechos humanos, política criminal, penología y ciencia forense. Tiene un grupo de profesores de primera categoría académico. Víctor Avidán, que fue el director de odontología forense. Antonieta Dominici, una patóloga con reconocimiento internacional. Sofi Cristina de Valero, que fue la jefe de toxicología del ciencia forense. Yolanda Varado, que fue la psiquiatra del Ministerio de Justicia. Herbert Subbarán, profesor académico de varias universidades. Katy Rondón, antropóloga del ciencia forense. Francisco Verde, que fue el director del psiquiatra del Victorino Santaella. O sea, nosotros buscamos más calidad que cantidad. Por eso nuestros cursos deben estar siguiendo los programas de educación de unos salones no más de 30 y de 25. Genial. Bueno, señores, lamentablemente, como dije, llegamos al final del programa por el día de hoy. Súper interesante esta entrevista. Prometemos volver a traer al doctor Ortiz acá con nosotros. Bueno, nos despedimos a todas las personas que están conectadas a través de la www.twitteradio.me, en Urbana91.7FM, en WebMobileM.twitteradio.me y en la aplicación de los equipos Samsung Smart TV para 13 países de Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos y Canadá.